Esta noche nos encontramos en la Arena Jalíesco, nos encontramos con el Gallo, en esta ocasión te llevas la victoria, ¿qué más? Ahora sí que se desató algo inesperado, ¿no? Un reto de máscaras, un reto del mismo campeonato. No, mira, Draego trae su situación con Tritón, 100 caras sniper, algo sorpresivo, ¿no? Dos gentes de mucho peso, gentes de peso completo, yo estoy concentrado en lo mío, ¿no? Yo vengo por la máscara de Rayman, próximo sábado en punto de las 8 de la noche, la Arena Guadalajara, sábado 1 de octubre, vamos por todo. Hay una fecha muy importante, como tú lo comentas, el 1 de octubre va a haber un duelo tan esperado, máscara contra máscara aquí en Guadalajara, Jalisco, la lucha del año, como muchos comentan. Sí, no, mira, se ha dado mucho de qué hablar, estamos concentrados, tanto física y mentalmente para ello, un combate muy difícil, ¿no? Sabemos todo lo que podemos perder, pero también sabemos todo lo que podemos ganar, ¿no? Y tenemos la meta en este objetivo, sabemos que podemos salir con la mano en alto y esperemos que ese sábado 1 de octubre se sea. El día de ayer hubo una conferencia de prensa en el cual se hablaron unas últimas palabras en la misma conferencia de prensa, ahora sí que más, solamente es cuestión de esperar, los días están contados. Sí, ya falta muy poco tiempo, estamos ya a menos de 7 días, ¿no? Entonces es algo que la gente ya está ansiosa de ver, también el servidor del gallo está, o sea, estamos muy nerviosos, muy nerviosos porque sabemos todo lo que podemos perder, pero estamos también muy contentos por todo lo que podemos ganar. Y mira, las palabras se las lleva el viento, Rayman, tú eres muy hablador, pero ese día te voy a hacer ver tu suerte. ¿Algunas últimas palabras que le quieras dedicar al Rayman? No, a Rayman solamente que se prepare, porque no quiero pretextos, Rayman, voy con todo, te lo he demostrado, batalla tras batalla, tengo que demostrar que soy el mejor de Guadalajara y ese día te lo voy a hacer saber. Agradecemos mucho tus palabras, muchas gracias. Muchas gracias, esperamos a toda la gallomanía, sábado 1 de octubre en Guadalajara, aquí, Kirikia. ¿Estás listo? Let's go! Let's go!